El desplazamiento forzado interno es real en El Salvador, pero aún no es reconocido legalmente. Ante estos vacíos, miembros del Grupo Gestor para la Aprobación de una Normativa Especial de Víctimas presentaron un anteproyecto de ley para que sea tomado en cuenta por la Asamblea Legislativa y le sugieren aspectos que no deben faltar. Que la denuncia en Policía y Fiscalía no sea un requisito para que las personas accedan a estos servicios, luego que tengan servicios especializados y especiales para la atención en todas las etapas del desplazamiento, pero también la ley va a permitir que el Estado reconozca de manera, por medio de ley, el fenómeno del desplazamiento. Estas organizaciones aseguran que hay estudios nacionales e internacionales que han determinado las principales causas del fenómeno social. Incluso en los registros que tienen las instituciones del Estado se ha detectado que la principal causa de desplazamiento forzado ha sido ocasionada por las estructuras criminales, llamadas maras o pandillas. Además afirman que han identificado a los sectores más golpeados por el desplazamiento forzado, pero no son atendidos adecuadamente. El desplazamiento afecta a grupos familiares en concreto y teniendo un impacto en las mujeres, porque son cabezas de hogares y que son las que representan básicamente o las afectadas dentro de este fenómeno, también niñas, niños y adolescentes. De aprobarse la Ley de Atención a Víctimas del Desplazamiento Forzado, El Salvador tendría la oportunidad de evitar que este problema social continúe evolucionando. Luis Muñoz, Meganoticias 19.